Teniente Delmont Walker, reportándose al servicio. Oye, Bert, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera. ¿Oscuro? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Oh, vaya. Qué confusión. Dave, basta de camuflaje. Muy bien. ¿Al menos logras ver a Dave? Sí, veo a Dave. Muy bien. Trabajando para potenciar ese modro. ¿Podrías apresurarte? Ah, se encienden las luces. Iris, abre las puertas. Ciertamente, Damon. ¿Qué demonios? Oye, teníamos que iluminar esa caja de alguna manera, ¿no? Espera un momento. Wow. Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto. Quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que luchen contra el enjambre. Los sensores de tu armadura grabarán todo lo que hagas. Oye, ¿crees que tus robots podrán compilar mis movimientos? Ah, sí. Por supuesto. Buen aterrizaje, Bert. Gracias. Muy bien. Hay que calibrar esos sensores. Así que sigue, Dave. Bien. Ahora síguele el ritmo. Maya, podría estar en un brunch ahora mismo. Tus gofres estarán ahí cuando terminemos, chico. Hay que calibrar, chico. Los datos pintan bien. Dave, procede. Muy bien, teniente. Después de cada tarea, actualizaré tu comunicador. Revísalo ahora. Oh, mira. Veo a Dave. Maravilloso. Me encanta. En fin, ahora a darle al teclado. ¡Excelente! Iris, trae el siguiente módulo. En camino, Damon. El primer paso para preparar a los TVs para el combate es hacerlos usar y entender la cobertura, como lo harías tú. A la siguiente cobertura, por favor. Muy bien. Ahora cambia a la cobertura adyacente. Perfecto. Lo logramos. Ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda como si te dispararan. ¡Piu, piu, piu! Muy bien. ¿Podríamos quedarnos a cubierto? Bien. Datos depurados. Ahora, hagamos lo más interesante. Dave, trae tu láser de apuntado. Nuestros TVs deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo. Usando la cobertura, rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears. Muy bien. Estoy listo. Dave, trae tu láser de apuntado. ¿No logras encontrarme? ¡Oh! ¡Fallaste! Oye, ¿sabes qué? ¡Esto es divertido! Muy bien. Concluyamos este módulo con un salto a cubierto. Cúbrete junto a Dave. Ahora, salta por encima. ¡Bien! ¡Hey! ¿Cómo te sientes, chico? ¿Qué sabes? Recalenta. Iris, activa la trinchera para correr. Ciertamente, Damon. Correr a toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot. Mostremosles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta el otro extremo. Iris, cuenta regresiva. Tres, dos, uno. Vamos. Bien. Ahora haz correr a Dave hasta el inicio. Iris. Tres, dos, uno. Vamos. Muy lento, Dave. Muy bien. Buen trabajo. Datos depurados. Solo piensa que cada un Davey corra lo hará como tú. Tienen suerte. ¿Ahora qué? Iris. Para el módulo de tiro. Ya era hora. El módulo de tiro fue instalado. Bien, agarra un lancer, el arma más versátil y más confiable de la CGO. ¿Cómo que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? Muy bien, chico. Vienen guardias. Acaba con sus escudos y destruyelos. Disforzan, el líder. Bien, ahora apunta bien. A los Davey les encanta disparar desde la cadera. Necesitamos caer a eso. Sé cómo disparar un arma, Berk. Ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes a cubierto. Unidad operativa. Necesito directo. Esos sí son buenos datos. Pones en tu cosa. Por alguna razón a los Davey les cuesta ejecutar una recarga perfecta. Muéstrales cómo se hace. ¡Oh! ¡Perfecto! Esos tienen que ser datos sólidos. Nada mal, nada mal. Pero aumentemos el reto. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Unidad en línea. Ciudadano, ¿en qué puedo ayudar? ¡Agarra municiones de las cajas si necesitas! ¡De mí! ¡Pan comido! Bueno, pasemos al entrenamiento de explosivos, ¿sí? Agarra algunas granadas del estante. ¿Seguro que quieres, Davey, lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Muy bien, ahora, equipala. Aris, trae voluntarios para que el Teniente Walker los explote. Sí, cariño. Eh, Damon. Sí, Damon. Ah, no oíste eso. Eh, Bernd, ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antiguas. Iba a tomar sus partes de todos modos. Al igual que cuando disparas, mantén la cabeza agachada y lanza la granada hacia él. Sí. Prepárese para hacer detenido. Uno menos. Toma granada si necesitas. ¡Bum! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! Abre los ojos y apunta al resto. Solo prepara, apunta y suelta. ¡Va uno! Genial, ya casi completas este módulo. Listo para un ejercicio de fuego real. ¿A Marcos le gustan los tomates? Un sí enfático. Agarra municiones y granadas. Luego vuelve a cubierto. Estos divispastores usan balos de descarga. Elimínalos. ¡Sin problema! Apunta la cabeza, caerán más rápido. Me gusta rápido. Muero de hambre. Intenta variar entre potencia de fuego y explosivos. No se sienta lo mismo. ¡Va uno! 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 Extrae al paciente. Dave. 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 Ayúdale. Damon, esto no es parte del protocolo de entrenamiento. ¿Acaso estás divirtiéndose con el Teniente Walker? Iris. Ignórala, chico. Ella está tostada o algo así. ¡Civill! Parece que necesita ayuda. Eres un verdadero idiota, Verde. Oye, chico. Me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia. Usa la motosierra de tu lancer. ¿De verdad? ¡Maldición! Eso es cruel. Gracias, chico. No te preocupes. Me aseguraré que lo reciclen. Dirígete a Dave cuando estés listo para continuar. También. Pero el bronch ya terminó. Ese es el espíritu. Iris, inicia el siguiente módulo de formación. El pre... Agarra un escopeta Nasher del estante. Ya sé que me gustará esto. Ven con papá. Elimina esos pastores. Necesito información a distancias cortas como se pueda. Mírame trabajar, cariño. Esa Nasher está hecha para el combate a corta distancia. Así que acércate a ellos. ¡Sí! Oye, ¿te gusta eso? A mí sí. Sí. ¡Y listo! ¡Buen trabajo! Oh, Iris, necesitaremos una limpieza en el módulo 7. En fin, ¿listo para el módulo de cuerpo a cuerpo? Vamos. Cuando no estés listo, no tienes que prepararte. Ah, sí. Solo sigue a la ir. Bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, usa tu cuchillo de combate para eliminar al D.B. desactivado. Eso parece un poco injusto, pero está bien. Mientras está en el suelo, tomemos algunos datos de remates. Finalización con estilo. Impresionante. Excesivo, pero impresionante. Muy bien. A continuación, algunas maniobras encubiertas. Hagámoslo. Bien. Cúbrete detrás del siguiente pastor. Sistemas de seguridad para ciudadanos desactivados. Y ahora... Y le insertas un cuchillo. Les siento pena por ellos. Oye, el aprendizaje implica sacrificio. Alínealo, suáltalo, derríbalo. Y le insertas el cuchillo. Eh, observa un patrón. Muy bien, ahora enseñemos de esa contra de atacar. ¡A cubierto! Tiene por ti. Enfréntalo. ¡Ven aquí! ¡Excelente! ¡Ahora derríbalo! ¡Bert! Esto es una matanza mecánica, viejo. Oh, ¿en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? Vamos, Bert. Estamos hablando de mí. No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa. ¿Ah, sí? ¡Ya veremos! Prepárate y empezaremos. Iris, inicia la simulación de combate 12. Daemon, la simulación de combate 12 proporcionará a un Gear la habilidad del Teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien. Simulación 13. Mayor reto, mejores resultados. En el peor de los casos, debe estar en el hospital unas semanas. Espera, ¿os piqué ahora? Ah, ya verás. Solo alcanza a Debbie y empezaremos. Saluda a tus compañeros, chico. Hola, compañeros. Saludos, teniente. Iris, trae a sus oponentes. Las unidades enemigas no se contendrán, así que consígueme datos con los que pueda trabajar. ¡Vamos, amigos! ¡Equipo telas del fin! Encontro objetivos o fines de la vano sin regalos localizados. Unidad de caída. Solicito ayuda. ¡Unidad de recalcación! ¡Fuera bomba! ¡Facificador de edificios solicitando asistentes y equificados! ¡Atacando! ¡Recalcando! ¡Acaten nuestras instrucciones unagotables! ¡Recalben la iniciada! ¡Las tengo! ¡Hot'em down and take'em all out! ¡Revisando, rejabla! ¡Ciudadanos legales cegados! ¡Facificador de edificios! ¡Facificador de edificios unagotables! ¡Eso es todo! ¡Porque tengo más para enseñar! ¡Buen trabajo! Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Espero que consiguieras lo que necesitabas. Iré a comer. Comenzaré a analizar los datos en breve. ¿Iris? ¿Qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon.